Música 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 Hola chavita Hay que marcarle a los pebes porque así No vamos a ir a chambear, ya es tarde Hay que aglutarlo Porque Música Bueno Que rollo chavita Oye, la raza esta vez Desesperada por irnos, que andas haciendo ahí Hombre, échale ganas carnal Aquí andamos, andamos pisteando bien a gusto viejo Siempre llegamos tarde viejo Tranquilo, tranquilo, tranquilo chavita Le voy a hacer una cosa, ya me voy a casar Acabo de conocer el amor de mi vida aquí esta noche El amor de tu vida loco Vente pa caral loco, nos están regañando a nosotros Por tu cuerpo, a él que le ganas Ahí estamos, ahí estamos Vérale, venga esa copa Si, ahí estamos, ahí estamos Vamos, ahí vamos, ahí vamos Tenemos que ir a trabajar Vámonos viejo, vámonos, vámonos Vámonos, vente Música 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 La cumbia y el desmadre ya esta aquí Bailando, jalaíto Tomando, tomando Su cerveza Vamos, las muchachas Mucho, mucho, mucho más Cumbia y el desmadre ya esta aquí Música 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 La cumbia y el desmadre ya llegó La cumbia y el desmadre ya llegó La cumbia y el desmadre ya llegó Apa desmadrito, apa desmadrito 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 Apa desmadrito, apa desmadrito